Hola, buenas, estoy buscando a Agustín Alonso. Pues mire, trabaja aquí, pero ahora tenemos un jaleo esta noche que la verdad que no le sé decir por dónde anda. Muy bien, muchas gracias. De nada, lo siento. ¡Pepero, Pepón! ¡Qué sorpresa! ¡Pepero! ¡Me has llamado Pepero! Estamos aquí en la alfombra roja de los Goyalbos. No aprendes. Bueno, os acordaréis que el año pasado tuvimos, Pepón y yo aquí, un pequeño rifirrafe en el backstage de la gala de los Goyalbos. Bueno, la verdad es que no estuve, reconozco que no estuvo muy acertado. Bueno, no te preocupes, vamos a correr un tupido velo si es que no era tan importante. Bueno, yo la verdad es que lo que sí te quería decir es que la verdad es que llevo, ojo, llevo un año, llevo todo este año viendo, pues, siguiéndote. Dijiste una cosa, ese vídeo se me ha quedado grabado, dijiste una cosa que nunca se me va a olvidar. No es lo de que estás hasta los huevos de este tipo de comentarios, que eso por supuesto me ha quedado claro, pero, o sea, dijiste que tú tienes tu público. Y yo... Tranquilo. No, y yo lo que te quería decir es que sí, que es verdad, porque yo me he dado cuenta que yo soy parte de tu público. O sea, yo soy... O sea, yo soy tu... ¿Qué quieres decir, Agustín? ¿Qué te pasa? Que me gustas muchísimo. ¡Ey! 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 ¡Ey!